La mañana de este viernes se llevó a cabo en el Comando Regional Noreste de la Policía Nacional la tradicional entrega de juguetes a hijos de agentes de la institución del orden. La entrega fue encabezada por la esposa del Director General de la Policía Nacional, Mayor General Ney Aldrin Bautista Almonte. Como es costumbre, la Asociación de Esposas de la Policía Nacional, a través de la Dirección de la Policía Nacional, hacemos la entrega de juguetes anual a todas las direcciones del país. Hoy nos toca, como puede ver, a San Francisco, de aquí nos dirigimos a ONAO. Son juguetes para los hijos de los miembros de la Policía Nacional. Muy bien, ¿qué cantidad más o menos que estaremos entregando al Comando Regional? Bueno, hoy estaremos entregando alrededor de 800 regalos. No, como son 400 miembros y alrededor de algunos 1.500 juguetes. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.